Pues, lo que provoque el mayor daño, incluso otro principio que se usa en planificación militar porque la defensa que asisten, en el caso de las enfermedades, siempre se aplican, no siempre. Pero se debe, y la regla es, se debe planificar para que el escenario vamos a ir a la batalla y decimos que nos van a ganar. ¿Qué hacemos para evitar que nos ganen? Ese es el criterio. Si vamos a ir a la batalla, seguramente. Y algo es alemán. Lo más probable es que nos partan la mandarina y gatos. Que pelamos la batalla y la guerra. O sea, un muy militar es pesimista. Y hay un segundo criterio. El segundo criterio es... El bien de la mayoría. Incluso por bien... Es la supervivencia... Por eso hay grupos especiales, grupos especiales que son entrenados para morir. Porque hay un soldado que no funciona, no sirve. Pero que son los que estarían en el mayor riesgo de sacrificarse por el bien de la mayoría. Son las telegóticas que etiquetan con justificadas son como ellos. Quienes se sacrifican por el bien de la mayoría, desde el punto de vista moral, pues entonces están acá, en la maldad. Deben ser buenos. Deben ser moralmente buenos a los kamikazes. ¿Los kamikazes serían buenos? Para los kamikazes, sí. Aunque fueran malos para los marinos norteamericanos. ¿Los kamikazes estaban en este ámbito de pensamiento? ¿Los kamikazes estaban en este ámbito de pensamiento? No, no. Una vez, los kamikazes estaban en este ámbito de pensamiento. Recordemos que en ese momento, Japón que va a la Segunda Guerra Mundial, es Japón imperial, que está convencido de que el emperador es divino, es un dios, no es humano, no es un mortal a la persona. El dios y rojales, el dios y 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 el dios. Son dios y rojales, una figura muy curiosa en el pensamiento humano. Entonces, son estos dos principios. En planificar para todo escenario y buscar la supervivencia de la mayoría. Incluso, esto también es cuestión de desastres. Cuando hay un desastre, un desastre por causas naturales, por causas humanas. Causas humanas, una guerra, un conflicto, un accidente humano, hay gente lesionada en diferentes grados de gravedad. La destrucción de los servicios de urgencias, los servicios de emergencias, atiendan primero a los dios. Y segundo, a los que tienen mayor probabilidad de desaparecer. Los heridos más graves son dejados al final. Es un criterio que no europea los servicios de emergencia. Aunque la gente chique, aunque el familiar o amigo del que está gravemente herido, ruegue porque lo activan. No, la prioridad es buscar la supervivencia del más fatidio que vaya a ser gravemente. Incluso, ya me lo pregunté el economista. No desperdiciar recursos, que a veces en esas situaciones muchas veces escasean, en que no va a valer la pena porque con la pena se va a morir. ¿Quién crees que se va a morir? No, 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 no. Suena feo. Pero hay una frase que se hace en un capítulo de la serie Cornos y habla de los hombres pragmáticos. Aquellos que finalmente son los que logran que la sociedad avance. ¿Más? 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 No. ¿Más? 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 Sí. Bueno. Hubo en 1990, mismo año, una reunión organizada por el Congreso de Estados Unidos. en la que participó. El Congreso de Estados Unidos, en la que participó, está. No sé si lo reconozcan. Albor, el Congreso de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, dos años antes de hacer este Congreso de Estados Unidos. Él estudió, un baño de la ventana de un equipo de países. Aunque es científico, tiene información científica. Y fue eso lo que lo llevó a hacer uno de los primeros norteamericanos, con cierta posición diferencial, conscientes del fenómeno del calentamiento global de los riesgos. Y eso lo llevó a realizar, en el Congreso, en el Senado, una reunión. Ahora, quiero introducir nuestro honor speaker. Este día, nuestro speecho, de la noche, viene de un individuo que nos ha ayudado a dream y nos ha ayudado a ver lo que antes nos podíamos imaginado. Carlos Sagan has inspired not one nation or one people, many and many people. The children of those of us here in this room. There was a conference inter-parlamentary about environmental change in the 1990s. I would like to be here gathering of members of the human community of all the world. We humans started out in East Africa, some hundreds of thousands of years ago. And he was a professor at the University of Cornell, director of the Laboratories of the U.S. Department of Health. He has talked about what we did in the previous video. With the public general. No solamente habló ante esta reunión internacional en términos de riesgos ambientales. Este es en 1973. En el gobierno de la donna Reagan. The pressure for nuclear freezes time would be detrimental to the safety and security of the free world. He's wooded that. I'm sorry. Imagine a room awash in gasoline. And there are two implacable enemies in that room. One of them has 9,000 matches. The other has 7,000 matches. Each of them is concerned about who's ahead, who's stronger. Well, that's the kind of situation we are actually in. The amount of weapons that are available. The amount of weapons that are available. The asses are so blown, so grossly in excess of what's needed. Ya se la anunciaba por el acercamiento de navegación criminal. That if it weren't so perfect. What is necessary is to reduce the matches and to clean up the gasoline. I have great respect for Carl Sagan's judgment. But it is true that I don't. Ok. Aquí hay, dice, que tiene un gran respeto por el juicio de Carl Sagan, pero pienso diferente. Pienso diferente. Pienso diferente. En 1983? En 1988. ¿Es que fue? Duncan, Professor de Astronomía de Cornell University. No, aquí está hablando sobre exploración espacial. Esto no viene mucho de paso. Esta es la pasita Minus 87 Thank you General And our final opening statement Will be presented by Sobre la Insectiva de Granada de Galaxia De Barcelona de Riga There are almost 60.000 nuclear weapons In the world Nearly 25.000 of them So called strategic weapons Which are designed To go from one nation To the homeland There are only 2300 cities On the planet Earth If you define a city As having 200,000 people or more And this is one of many ways Of indicating The grotesque Disproportionality Between the power Of nuclear arms Of the United States And the Soviet Union And any conceivable use It is very likely That in case of the so-called Central exchange Between the United States And the Soviet Union The long-run ultimate deaths Would be several billion people And given these stark and unprecedented perils It is natural to try to find a way out Of this trap That the United States and the Soviet Union Have set for themselves And the rest of the planet Jury-rigging, booby-tracking The idea, therefore, of defending against a massive attack by the potential adversary is attractive And was reflected in the president's March 23rd In a free speech In which he explicitly Talked about population defense Not to enhance deterrence Not improving the balance of terror Not shooting down an air-wooled missile Or one launched by a terrorist group Or a rogue nation But defense of the continent of the United States And this is clearly In the intent of the president And the recently retarded secretary Of the United States There is recent evidence That malnutrition And undernutrition Are a long overlook And important factors In determining the ability Of children to learn A recent national survey Done for the Department of Education Paints a picture of a country With more than 40 million illiterate Or barely literate adults Other estimates are much higher Depends on the definition of literacy The literacy of young adults Has slipped dramatically In the last decade The vast majority Have no idea How bad their reading is Only 4% Of those at the highest reading level Are in poverty ¿Dónde lo está haciendo? Los anteriores son Algunas reuniones Foros Como público en general En este caso Es una audiencia Ante los congresistas De los Estados Unidos No sé si fuera ante el Senado O ante la Cámara de Representantes O ante el Congreso De los Estados Unidos Ante quienes hacen la ley Y son los Estados Unidos ¿Para qué? ¿Para qué hablar Ante los legisladores Sobre desnutrición Y su relación con la educación? No solamente lo vimos No solamente lo vimos Hablar contra el armamentismo No solamente lo vimos Que actuó como Pauling Como Einstein Como Oppenheimer Como Sillard En contra de la guerra Sino que también Ante los tomadores De decisiones Que les hacen las leyes Está dándoles Ya en un juicio El conocimiento científico Sobre la nutrición Y su relación con la educación Recordemos que se llama El biólogo No es un astrónomo Hablando de nutrición Es un biólogo Hablando de nutrición Creo que un biólogo Ya tiene un poco más De bagaje de conocimiento Sobre el metabolismo Que un astrofísico Quizá por eso El hecho es que Lo que está haciendo Es usar esto Este cuerpo de conocimiento De la ciencia ¿Para qué? Desde el contexto Del tema de hoy Ética Que han tomado la definición Como estudio de la moral Desde un punto de vista ético Desde un punto de vista moral Se está proporcionando Conocimiento Para tomas de decisiones Y que esas tomas de decisiones Busquen el bien común El bien común Ya no se habla O se busca Solamente Meramente Solamente Con base En pensamiento político Pensé O tampoco Con base En el cuerpo De creencias De alguna religión En particular ¿Por qué? Porque Dios manda O porque es una bendición Para las personas Por eso hay que darles De comer Por eso hay que buscar Que tengan acceso A alimentos nutritivos ¿Cuál sería una mejor Justificación? ¿Que un derecho libre? ¿O que una justicia política? Entonces El conocimiento científico Podría tener Podríamos ponerlo Sobre una base Para Buscar el bienestar Y entonces Basar los valores Por lo tanto La moral Ya no en la política Ya no en la religión Sino en ese cuerpo De conocimientos Obtenidos a partir De la forma De pensar científica ¿La pongo Sube la mesa? No Y como pregunta Puedo para que la contesten Ahorita Fue por eso Que puse esta No fue la única La única ocasión En la que se llegan Fue hablar con legisladores Aquí voy a aprovechar Que está este cuadro aquí Fue en otra ocasión Que fue al Congreso De Estados Unidos Hablar sobre la importancia De la investigación científica Para que los legisladores Norteamericanos Aprobaran leyes O presupuestos mayores Para la investigación científica En los Estados Unidos Incluso dentro de esta Le preguntaban Bueno ¿Hay que darle dinero A una misión No para ir a Marte? Y habló en términos de Si sería bueno O no bueno Poner dinero De los contribuyentes Norteamericanos Aprobado por el Congreso Por los legisladores Para esa actividad científica Entonces Aparentemente Si tendría un sentido El usar la ciencia O tener la relación De la ciencia Para un bien común Empezamos la sesión Viendo Este Un fragmento De un capítulo De la última edición De Cosmos Aquí está El cuarto limpio Está al otro lado Donde se menciona Un investigador Que fue Contratado Este Por la industria De petróleo Para argumentar Que la Este El uso De El tetraetilo De plomo En los combustibles Este ¿De la mano? Si fue Este ¿De la mano? De lo De la mano Ah no Es el El Primero Estaba cargando Que es el Capítulo Es un fragmento Del capítulo Del cuarto limpio Si lo puede ser Está en inglés Allá Este no es El apuntador Acá está El capítulo En inglés Completo Aquí es Realmente El fragmento Que estábamos viendo El tetraetilo Del plomo Hacía que la gasolina Fuera neurotóxica Bien Cosmos La habitación Línea Estábamos Por aquí Más o menos Esa es la opinión Pública Sobre los peligros Del plomo El plomo Se encuentra De forma natural En nuestro entorno Dijo Si Puede que haya riesgos laborales Para la gente Que trabaja con plomo Pero eso podría gestionarse Mejor a través De la autorregulación De la industria Y no hay pruebas Que demuestren Que el plomo Supone una brasa Para los consumidores Durante décadas Durante décadas Nadie la reto Hasta que Cliff Patterson Empezó a investigar La edad de la tierra La investigación La investigación De Cliff Patterson Sobre la edad de la tierra Le convirtió En el mayor experto Del mundo A la hora De venir Rastros de plomo Y como todo el mundo En aquella época Vio por hecho Que la prevalencia Del plomo Ocurría de forma natural Al ser un auténtico Científico Se propuso descubrir Todo lo posible Sobre cómo circulaba El plomo Por el medio ambiente Con una beca Del Instituto Americano De Probeo Vigió cuidadosamente Las concentraciones De plomo En las aguas Más profundas Y más superficiales Del mar Una vez más Patterson Se dio cuenta De que sus datos iniciales No tenían ningún sentido En la parte más profunda Solo había Músculas concentraciones De plomo Pero en la parte Menos profunda Y en la superficie Las concentraciones De plomo Eran cientos De veces superiores En cualquier océano Se necesitan Cientos de años Para que las aguas Más superficiales Se mezclen Con las más profundas Esto le indicó A Patterson Que el plomo Que había en la superficie Había llegado Vecientemente Si no Había estado distribuida De forma más Efectiva Conociendo la cantidad De plomo Que había en la parte Más superficial Y el tiempo necesario Para reclarse Con las capas Más profundas Fue capaz de estimar La tasa de contaminación Por plomo De la superficie Patterson Se preguntó A sí mismo Que ir a lo que Estaba suministrando Tales cantidades De plomo A los cielos De todo el mundo De todo el mundo ¿El final de la Tierra? ¿Qué es lo que os fijáis? Es de la gasolina con plomo. Bueno, pues tenemos un problema, Pat. ¿Por qué es el mismo lugar del cual procede el dinero? Pero Patterson no estaba dispuesto a renuncer. Se puso manos a la obra para publicar un artículo científico que expusiera los argumentos en contra de la gasolina con plomo. Cuando escribió su artículo a la prestigiosa artista científica, Major, Patterson puso su nombre en segundo lugar. Sabía hacer eso con sus estudiantes para ayudarles a mejorar su remuneración. Se pasó toda su vida intentando quitarse el centro de atención y los privilegios que a quien lo llevaba. Solo tres días después de su publicación, comenzaron los problemas. Hola, doctor Patasso. Un placer conocerte. Muy impresionado por su trabajo. Su trabajo es de gran interés para los que trabajamos en la industria del petróleo y en la industria química. Bueno, no había sido posible sin su financiación. Exacto. Y hay muchas más cosas que nos gustan y hacer por usted. Bueno, me he estado pensando en el plomo del tío apolar para ver si vosotros mismo patrón de los tíos. No, 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 pero eso ya lo he hecho yo. Creemos que es hora de que pasemos que a rastros de otros segmentos. De hecho, doctor Patterson, nuestra capacidad de financiarle en cualquier otra línea de investigaciones prácticamente limitará. El plomo es una neurotoxina. Cuando sacan el tetraetil del plomo de la fábrica antes de añadirse con la gasolina, lo manipulan como una arma química y hay una razón para eso. La todo depende de la todo ese plomo cuando salen los tubos de esta fe. Piensen en lo que podría estar causándonos a nosotros sin los pasivos. El doctor Grijo ha demostrado que el nivel de plomo que hay en el medio ambiente es igual de natural que la tierra en diciembre. Entonces, ¿por qué no se encuentra en las aguas más cortas? Vale, déjenme que se le enseñe. Gracias por su tiempo. Esperen, ¿van a seguir vertiendo millones de toneladas de veneno al aire que respiramos? Si mi investigación no consigue acabar con nuestro negocio, algún futuro científico no va. La financiación de Patterson a cargo de la industria que realiza la desaparición de la noche a la mañana. De hecho, intentaron que lo despidieran. Pero el gobierno de Estados Unidos, el Ejército, la María, la Comisión de Energía Atómica, el Servicio de Salud Pública y la Fundación Nacional de Ciencia estuvieron a su lado y a poner su investigación sobre la contaminación del plomo. Sus investigaciones le llevaron desde Groenlandia, en el Distrito Norte, y en el presidente del subcomité sobre contaminación del aire y del agua del Senado. En 1966 organizó vistas relacionadas con la cuestión del plomo. El primer testigo fue el doctor Robert Hijo, aquel científico que llevaba tiempo defendiendo la gasolina de un plomo. ¿Y en su conclusión que, desde 1937 hasta el día de hoy, no ha habido ningún aumento en la cantidad de plomo que respiran los policías de tráfico, los dependientes de las gasolineras o los motoristas? No existe ni la más mínima prueba de que haya habido un cambio en ese sentido durante dicho periodo de tiempo. Ni la más mínima. Las vistas se programaron para que tuviera lugar mientras su mayor crítico, el Erfanderson, estaba fuera en la Antártida. Pero apareció inesperadamente durante el quinto día de testimonios. Parece ser que hay un aumento en la concentración del plomo de la gente y como resultado de su exposición al medioambiente. ¿Es eso correcto? No es correcto. Patterson luchó contra esa industria durante 20 años más hasta que por fin se prohibió el plomo de los productos de consumo de Estados Unidos. El hombre que ha dedicado la edad de la Tierra también fue el responsable de una de las mayores victorias de la salud pública del siglo XX. En solo unos años, los niveles medios del plomo en la sangre de los niños se desplomaron un 75%. Hoy en día, el consenso médico es una gran vez. No hay ningún nivel de plomo que no sea tóxico para ser humano, por pequeño que sea. Hoy los científicos... Ajá. Entonces tenemos los científicos con posturas diferentes. y eso no fue la primera vez, no fue la última vez, ni la primera ni la última. Caso similar en la industria del tabaco. Que todavía ahorita por... que legisladores en diferentes países han escuchado y han visto las evidencias que se han presentado de estudios científicos que relacionan íntimamente al tabacoismo como causa del cáncer. Se han visto obligadas a hacer, por ejemplo, a poner claramente esa información como advertencia al contribuidor. Aquí la diferencia es que mientras que en la industria automotriz y del petróleo ya no se produce el retiro del plomo está completamente prohibido para su producción y ya no se usa, ya no existen gasolinas con plomo como si las había todavía en México en la década de los 70's. Todavía en la década de los 70's después de que en los 60's se produjo su producción en los estomios, en México tardamos todavía una década en reemplazar completamente las gasolinas para que fueran a nivel de plomo. Actualmente el plomo ya no se... ya no se expone a la gente al plomo por las emisiones de gas y de gas de petróleo. Pero sin embargo sí sigue usándose en algunas otras actividades cuales sean esas. Otro uso en el que ya no se hace y es en el origen de la palabra plomería y de hecho en este capítulo lo mencionan en este capítulo lo mencionan la plomería es porque desde el tiempo de los romanos usaba el plomo para hacerlos ductos en los anteductos para llevar el agua a las ciudades romanas que todavía usábamos en México hace cosa de 15 años 15-20 años para los servicios hidráulicos en el renaje hoy en día ya no se usa se lo usan ha sido reemplazado por otros materiales entonces gracias a que la información significa ese cuerpo de conocimiento de la química de la fisiología de la química de la medicina basada en ciencia ha sido usada para tomar decisiones no para el mar sino para el bien común en las ciudades entonces estamos hablando que tanto el conocimiento científico como la forma de pensar podrían ser base para las decisiones entre ellos sino demoral y por lo tanto son sujetos de la edad hemos visto que en términos generales estaremos hablando de ciencia ¿cuál sería el caso más notable del día de hoy de esta relación de actividad científica descubrimientos científicos que podrían dar luz sobre bien o mal sobre la sociedad humana ¿cuáles serían algunos de ellos? ¿cuáles son los problemas más evidentes o más generales o quizá más graves que hoy en día enfrentamos y que la ciencia es la que proporciona la evidencia de esos daños ¿cuáles serían? pues algunos dirían de lo que ha estado hablando desde los 90 salgo en la un un de de s o sí o sí c eso There was a medieval warming period after all. Well, yeah, there was. There it is right there. There are two others. But compared to what's going on now, there's just no comparison. So if you look at a thousand years worth of temperature and compare it to a thousand years of CO2, you can see how closely they can fit together. Ahora, 1,000 años de CO2 en las montañas de glaciar, eso es una cosa, pero en Antártica, pueden volver a 650,000 años. Esto, incidentalmente, es la primera vez que alguien fuera de un grupo de científicos ha visto esta imagen. Este es el presente era, y eso es el último Ice Age. Seguimos en tiempo, ahora, 350,000 años. Es la época del periodo de la entretenimiento de los dos Ides. De la segunda y la segunda, la segunda, la segunda, la sexta, la sexta, la segunda y la segunda. Ahora, un importante punto, en todo este tiempo, 650,000 años, El nivel de CO2 nunca ha estado sobre 300 mts. Ahora, como he dicho, pueden también渎ar temperatura. Aquí es lo que la temperatura ha estado en la Earth. Una cosa que me gustó a ti es... Si me pido esto. Mi clase de 6 de la grade que hablaba de african, south americanos, y le dieron de acuerdo, pero el relaciones es muy complicado, pero hay una relación que es más más poderosa que todo el otro y es esto, cuando hay más carbón en el ácido, el temperatura Bien, entonces ahí están los presentados por un político. Estos son presentados por uno o un científico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Shows that China is now the largest emit already burned, said coal, and the unconventional fossil fuels, including tar sands. The purple portions have been burned already. The science is crystal clear. If we want to avoid leaving young people a climate system that's spiraling out of their control, the additional fuel burned must be less than that already burned. That means we must phase out coal burning and leave most of the unconventional fossil fuels in the ground. Tar sands are among the dirtiest and most carbon-intensive fuels. It makes no sense to set up a system to exploit them in a major way. My sentence. Ok. Entonces es James Hansen hablando sobre calentamiento global, en este caso una audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Pero hay antecedentes de científicos que... Mr. Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man, whereas he... ativo澤entes de Nur engagement, que concedente de cukri de agrocolamos mentua. Elza leal este concepto se dec forts. Falci production muro es de Monica. Decided de tomar plan... Que el monto al room superior vol Nationa no other en el de sugerimen. winning power y industria se limitó a ver cada poder que sea criclo... Dem райone pásка Sonido del Vídeo Gracias. en contra de científicos no son nada raros por ejemplo el documental que denuncia el alarmismo documental primario ¿Usted no ha visto el documental del documental? Sí ¿Y esta reflexión sobre eso? Estudié que siguió otro pequeño con telepresas Digo, todo lo que yo probé que quiero, pero ya no consumo cierto tipo de martes Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver ... 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 quejante, pero dice que viene a ser en paz y estamos formando de la administración como consecuencia del futuro. El problema para los autoritarios es a quienes están escuchando y a los autoritarios, porque a veces, entonces, es lo que me gusta, es decir, que apoye a mi forma de interpretar, más que el que tomó su decisión, va a ser una decisión en la administración que más objetiva y cercana a la verdad por la violencia, pero yo no puedo hacer la violencia. O a veces, a veces, a veces, voy a presentar, esas testimonios ante tomadores de decisiones no son solamente fenómenos norteamericanos, por ejemplo, en materia de petróleo. Y no es un problema de casas. Por parte del coro para la reforma en el que indicaba el Senado, se tocó el tema de tecnología e investigación científica en el mercado petróleo, donde los especialistas reconocieron que la pared estatal de 20 años y señalaron que ya es bien muy avanzada. El 78% también tienen retrasos que van de tres meses a dos años. Que un día cuenta, un día es importante. Un día que nos tardemos nos puede llevar a meses y años de ejecución. Y no es un problema de capacidad de ejecución, es un problema que el mercado de los recursos naturales está siendo demandado tremendamente. En su oportunidad, Leopoldo García Bolín, catedrático de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, destacó la competencia desde Armas y los científicos mexicanos, con un ejemplo. Porque es crudo, mexicano, el sureste es un crudo, pesado, tiene mucho asumbre. Uno de los problemas que nos planteó en el Instituto Mexicano del Petróleo hace muchos años, 40 años, fue la forma de quitarle el asumbre del petróleo a gente que trabajaba conmigo. Diseñó un catalizador. Pemex se llevó a la base de dinero para hacerlo. Y surgió una brillante idea. ¿Por qué no queman un convenio con la Universidad de hoy? Los propios son los tigres. Es la compañía número uno en el mundo en el licenciamiento del proceso petrolero. Y así se hizo. Incluimos que la ejercía a ellos para que se fabricara el tratador. Así mismo, adjetivo que es necesario preparar a las futuras generaciones en materia de ingeniería. Es por eso que Rosalda, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, pidió más apoyo para las instituciones. Muy satisfecho de la Universidad de Ciencias. ¿Recuerdas que hablamos de los detectores? Muchas gracias, Martín. Gracias. 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 ¿Eh? Sí. Estaba en ese grupo de reportos que produjo un amigo que es novelista. , y es el que más ha seguido el octavo de los detectores moleky tagiles. o sea, no es científico pero sabe de ciencia porque es ciencia ficción son obras de los estilos literarios de la ciencia ficción bien, su corriente ya hablamos también de biotecnología bueno, es ahí donde es un ámbito específico de la biología, donde como ciencia, como campo de conocimiento científico, tiene un papel ante la sociedad y representar de manera más clara posible la información por eso acudo a estos tres cuadros que tomé del video que también ya vimos en el mesero hay un gen en mi sopa no hay tal cosa como productos de alimentos naturales que tienen que adeclar a la sociedad y no utilizarlo tenemos un grave problema de alimentos en el mundo y en México también y algo que también es cierto los los organismos que han ligado con los grados no son la solución son una herramienta más pero como termina diciendo este el doctor Botella al final sería muy tonto no utilizar la modificación genética para resolver problemas que de otra manera no tienen solución el problema es cuando tenemos gente que está hablando en contra de ¿y con base en qué? ¿quiénes son los que tienen que dar los argumentos? pues quienes se suponen que saben de este tipo de asunto o más en ciencia biólogos experimentales entre ellos ¿bien? ustedes justamente no regresan pero no les toca pero ya les toca les debería tocar lo que al final de cuentas debe quedar claro es lo que dijo el profesor Richard Feynman al final de su participación y quedó escrito en el informe que se entregó al presidente de la Unión Arrigan sobre las causas de la siguiente de Colombia de los ases de Colombia para que una tecnología cualquiera que ésta sea espacial biotecnológica etcétera sea exitosa la realidad debe tomar presidente sobre las relaciones públicas porque eso sí se puede callar a la gente por la naturaleza ¿bien? ¿bien? podemos entonces pasar nuestros valores tal vez en creencias religiosas tan antiguas como las judeocristianas que se basan todavía en las anteriores mesopotámicas o quizá en tradiciones más locales en México ha habido una corriente en los últimos ya casi 30 años de una abrirle más la puerta todavía a tradiciones y sus costumbres de pensamiento ¿qué tan benérico o tan no benérico es eso? hay que aprender a negociar porque finalmente la evidencia demuestra que hay gente de orígenes étnicos diversos que no quiere a gente de orígenes específicos que no tiene no tiene a gente de orígenes étnicos diferentes étnicos diferentes normales étnicos lo vimos en las elecciones recientes en los Estados Unidos grupos supercancistas blancos incluso boicoteando el acceso al voto para gente y otros grupos étnicos ¿con base en qué piensan así? puede ser ideología política puede ser ideología religiosa pero la evidencia del cuerpo de conocimiento basado en la forma de pensar científica de los métodos de la ideología molecular de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin igual nos muestra nos pone la evidencia de que todos somos parte de una sobreestes no hay sustento científico para dañar o perjudicar a alguien argumentando motivos o fenómenos biológicos no hay humanos superiores unos a otros pero ¿con base en qué? ¿con base en la evolución marwiniana malinterpretada y torcida así? los negros están más acercados a los monos y entonces los blancos somos superiores a los negros fue una perversión que se hizo de la teoría de la evolución por selección a los árboles de Darwin iguales en el siglo XIX y todavía se arrastró hasta la mitad del siglo XX pues sí todavía uno escucha gente diciendo a gente de color paro de piel diciendo a la gente de color menos paro de piel mono chango chimpancé en términos respectivos teniendo una completa incomprensión de que genéticamente somos 99.99 iguales son los más semejantes entre los humanos que entre las razas caninas sin sustento con base en esto que tenemos aquí podemos entonces encontrar una relación una justificación para que haya una unión entre ciencia y ética y por ejemplo en el contexto de las ciencias biológicas creo que se ha llamado recientemente bioética así lo dejo si quieren extenderse hay un curso de bioética optativo también en la licenciatura de neurogexperimental al cual les invito que pues acuadran quizá como bien entonces con esto terminamos nuestra sesión de hoy con esto Gracias.